Aquí nos encontramos en la misión diplomática de un convivio con la familia de la misión diplomática y para niños que despechemos y amamos al pueblo de Cuba y a su revolución socialista. Y aquí nos vemos en el próximo video. ¡Hola Sofi! Buenas tardes aquí desde la Embajada en Panamá con los amigos de Cuba celebrando ese nuevo comienzo al turismo, al regreso a las tazas presenciales, a la fiesta, a la cubanía. ¡Felicidades! Este mes y hoy les cantamos felicidades Panamá. ¡Felicidades! Este mes y hoy les cantamos felicidades Panamá. ¡Felicidades! 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 ¡ Lindo es tu cielo, lindo es tu mar Y hoy eres marco de libertad y tu marina Pero más linda es la tierra que fue fuerte De los partidos que confiden, que linda es la tierra que fue fuerte Desde la representación diplomática de Cuba en Panamá Y reunido con todos los amigos panameños y cubanos residentes Mandamos un saludo a nuestros amigos en Cuba, el canal de Sofi Producciones Mantenemos nuestra lucha celebrando la vida, celebrando Cuba Que se abre al mundo y celebrando el reinicio del turismo Y celebrando la celebración del curso escolar Y los 502 años de La Habana Cuba vive y estamos acá tan vivos como Cuba Así es, ¡Viva Cuba! Un rubí, cinco frangas Y una estrella ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba!